¡Suscríbete al canal! Una de las películas más esperadas del año Al menos para un sector del público También da un poco de miedo Y tal vez la única salvación Del universo DC Así que vamos a hablar de Wonder Woman Primero vemos el video La Mujer Maravilla Wonder Woman Es algo que me tiene en ansias Desde hace meses que vi los primeros Traders Porque no sé si va a ser un bodrillo más De DC O va a ser, digamos, la película Que los salve del hoyo en el que están metidos Deja una sensación rara, ¿no? Porque es como que te entusiasma mucho Y le tienes mucho miedo al mismo tiempo Porque, a ver Si estuvieras separado De todo lo que ya se ha visto del universo DC Probablemente la confianza sería mucho mayor Pero, habiendo visto lo que nos ha tocado ver Pagar una entrada Ver funciones de medianoche Para terminar casi... Apuras Para terminar el borde de las lágrimas Te hace duda Pero parece, parece que tienen los elementos suficientes Como para distinguirse de lo que ha venido antes Es decir, para cuando estamos haciendo este programa Han salido las primeras reacciones No las críticas Solamente las primeras reacciones Digamos que los tweets Ahí... Exacto Porque, digamos, hay... A ver, cuando tú ves la película con anticipación Firmas una especie de embargo Que no puedes publicar nada hasta cierta fecha Claro Pero una cosa son las críticas Y otra cosa son las reacciones Las reacciones sí las han dejado que... Publicarlas antes en las redes sociales La gente que la ha visto Las críticas vienen después Lo primero, que son las reacciones Han sido bastante positivas y entusiastas con la película Ahora, para hacer aguafiestas Cuando salieron las primeras reacciones de otras películas Yo no recuerdo que le hayan pegado demasiado Ni a Batman vs. Superman Ni a Escuadrón Suicida O sea, también hubo gente muy amable Lo cual es un sinsentido Porque, o sea, si por lo menos tendrías que tener Ante esas películas que han sido un desastre Una reacción por lo menos conservadora, ¿no? Porque... Es que seguramente estamos hablando de gente No estoy generalizando O de repente sé Que, pues, te invitaron pues a verlas antes Entonces te pareció más bonita de lo que era Claro Y prefieres decir algo, bueno, políticamente correcto Para que inviten de nuevo Claro Sí, también Influye eso O sea, pasa No hay que guiarse tanto de esas primeras reacciones Claro O sea, pasa O sea, no digo que siempre sea así Y se supone que Sobre todo cuando A los que invitan esa gente de prensa o de medios La mayoría marca muy bien la distancia Pero es como para tomarlo con calma Es para tomarlo con calma Con una calma Lo que pasa es que sí Una tensa calma Una tensa calma Suficiente como para presentarle Y decir Creo que vería su película ¿Qué es lo que se dice de la película En comparación con las otras? Se habla bastante bien de lo que es El personaje principal Yo personalmente Soy de los que tenía muchas dudas De la elección de Gal Gadot ¿Cuáles eran tus dudas? ¿En qué sentido? ¿Físicas? Varias O sea, para comenzar De Gal Gadot ¿Qué es lo que se había visto antes? Era lo que había Le había tocado hacer en Rápidos y Furiosos No había mucho más de dónde agarrarse Para Gal Gadot Entonces Digamos que no tenías de dónde agarrarte Como para decir Ah, esta actriz es talentosa O tiene la suficiente personalidad O puede cargarse un personaje tan fuerte encima No tenías mucho de dónde agarrarte Físicamente Sí, pues Porque la percepción que de repente Uno tiene Wonder Woman De los Ahora todo el mundo le va a llamar Wonder Woman Se acabó la mujer maravilla De los cómics Es que es mucho más Musculosa Bueno, mira que en los cómics La figura de Wonder Woman Ha pasado por muchas transformaciones Dependiendo del dibujante Del guionista Entonces ha habido muchas etapas De Wonder Woman Pero claro Uno también tiene la idea De la serie de televisión Colinda Carter Que era Bueno, también delgada Pero digamos Un poco más imponente En cuanto a cuerpo Pero sí Sentí mucho Comentario Ya malintencionado También Respecto al físico De Gal Gadot Que también tienen que tener el contexto Es una super heroína No tiene que ser musculosa Para poder pues este Patear a la gente Ni levantar tanques en peso ¿No? O sea porque tiene Vamos a ver Para estar en las supertas especiaciones Claro, por eso está ¿No? La postproducción Hay que ver también Algo que me genera dudas ¿Cuál es el origen Que van a plantear De Wonder Woman En la película? Si va a ser un origen ¿De qué tipo? Este Alienígena Super heroico ¿De qué tipo? Bueno, de lo que se ve En los trailers Es bastante fiel Es decir Son de la Tribu Por decirlo De las Amazonas Y el personaje De Chris Pine Que es Steve Trevor Su avión Cae a la Claro, pero tú sabes Que luego Para enganchar Con demás películas Le quieren incorporar Un componente De algún experimento Sí, claro Científico De guerra Entonces ahí van distorsionando Un poco ¿No? Sí Pero da la sensación O al menos De lo que se ha podido leer O saber Que no le están metiendo Mucha mano Al origen Lo cual es bueno Porque Creo que muchos Conocen a Wonder Woman O sea El nombre salta Por sí mismo O sea Todo el mundo sabe Quién es Pero en realidad Su historia y origen No sé si es tan popular Como ¿Cuántas películas Ya mataron a los padres De Bruce Wayne? Debe ser la escena Más repetida En la historia del cine Y eso y la crucifixión de Cristo Creo que lo hemos visto En 40 millones de películas Se sabe más o menos Cuáles son los orígenes De Superman De Wonder Woman Tú sabes quién es Pero no sabes de repente De dónde viene Entonces Sería interesante ver Cómo la muestra En un contexto Primera Segunda Guerra Mundial Perdón Que es donde Presentan al personaje Y cómo Esta evolución Tipo Capitán América El primer Vengador Empieza Para marcar distancia también Claro A mí Te comento Y los que no saben Que el colectivo feminista Está muy al pendiente De qué se va a hacer Con esta película Porque digamos Wonder Woman Es un ícono De alguna manera Del feminismo Es más Naciones Unidas La Eligió como embajadora De los derechos de la mujer Con polémica de por medio Bastante polémica Por ser Que lamentablemente Tengamos que escoger Un personaje ficticio Como embajadora Para que las niñas La vean como un referente Pero bueno Entonces Hay mucha Mucho ojo crítico Respecto a El interés romántico Que va a tener Wonder Woman Si eso va a definir El personaje O qué va a definir El personaje Si es La Digamos La sororidad Su Relación con Su comunidad Con ser mujer O sea Esto va a ser Sí Hay muchos ojos Solo de crítica De ese tipo Ahora ¿Me parece bueno? Sí Que está bien Ahora Hay un dato muy importante Que no es menor Wonder Woman Erige una mujer Patty Jenkins Una muy buena directora Que ha hecho sobre todo Carreira en televisión Y el dato no es menor Es la primera vez Que una mujer Dirige una película Con un presupuesto Mayor a 100 millones De dólares Es un mito Entonces No ha pasado O sea Revisen No ha pasado nunca Que a una mujer Le haya encargado Un blockbuster Hay mujeres Que han ganado el Oscar A mejor dirección Como pasó con Catherine Bigelow Hay muy buenas Mujeres Hay directoras Muy reconocidas Pero ninguna Le habían hecho Un encargo De este tipo Patty Jenkins Se bajó De la primera De la primera de Thor Y iba a dirigir La primera de Thor Porque decía Que no le daban Libertad creativa Y ella sentía O lo dio a entender De que por ser mujer Había Su elección Había sido Como para quedar bien Ya entonces No sintió el respaldo En comparación Ella sí Ha manifestado De que en esta oportunidad Dizzy le ha dado Bastantes cartas Como para poder hacer La película Que ella cree Que debió haber hecho No le han metido Tanta mano Lo cual es una muy buena noticia No se han escuchado Rumores de Richuzzo O bueno Los obligatorios Pero de reescrituras De guion O que han puesto Un director fantasma O sea No ha habido nada de eso Qué bueno Porque claro Más allá del tema Presupuestario Que me dices Que me parece genial Me parece un hito Se piden más Historias De personajes femeninos Narradas Digamos Por directoras Y no por directoras Que no es que hay Un prejuicio Propiamente Me parece que hay Películas extraordinarias Dirigidas por hombres Que tratan la naturaleza La psicología femenina Muy bien Pero Falta la otra mirada La otra perspectiva Que tal vez le va a dar Otro matiz Al personaje Por ejemplo Hay un tema A mí que me parecería Genial Que lo toquen Cómo le cambia La vida Al personaje De Wonder Woman El darse cuenta De que va a convivir Con gente A las que ella Va a sobrevivir Y va a tener que perder Y perder Algo que tal vez No han aprovechado Tanto con Capitán América Que lo podrían aprovechar Con ella Sí El personaje Es bastante rico O sea Tiene una historia Muy explotable Y me parece muy inteligente Que hayan retrocedido Tanto a su origen Y no darle Una continuidad Post Batman Pero el Superman Donde el personaje Ya está creado Y de repente No puedas entender Tanto sus motivaciones Porque igual Le vas a tener Que retroceder A su origen Pero seguramente Lo hubieran hecho A manera de flashbacks Pero lo que a mí Me causa un poquito De temor Es de repente Ok Le han dado la libertad A Jenkins Y hace la película Que he querido Y han dado el presupuesto Que obviamente Merita una película De este tipo Pero ¿Qué tanto el guión Tiene elementos Que la obligan A hacerla encajar Dentro de este universo Cinematográfico Que ha nacido Por sido Ese va a ser Digamos Va a ser un acto De malabarismo Prácticamente Porque tiene que Tratar de explotar Lo mejor que pueda Este personaje Pero ya encajarlo Con la liga de la justicia Que peor Ya vimos el tráiler Y el tráiler Totalmente Pues este Desesperanzador O sea Tú dices Esto no va Para ninguna parte Entonces Con eso Que tú ya ves El futuro Tienes que Tratar de encajar Este personaje Que tiene mucho potencial Y da mucho miedo ¿Por qué? Porque Pongamos El mejor de los escenarios Es el optimista Que esta película Funciona Que es un éxito De taquilla Que le va súper bien A fin de año La vamos a ver Regresando En la ley de la justicia Entonces De repente Vamos a terminar Así con los brazos En altos Y llorando La emoción Y después Vamos a terminar Llorando Pero de desesperación De saber De cómo La curva ascendente A fin de año Se va Igual para abajo En todo caso Lo que queda es esperar Hay mucha expectativa Creo que es una película Mucho más importante Por todo lo que hemos hablado De lo que mucha gente cree No es cualquier blockbuster Que nos vamos a enfrentar Con Wonder Woman Entonces No está de más Cruzar un poco los dedos Para que la película Le vaya bien O sea Puede ser un buen precedente Sí, yo le tengo Confianza Todavía esperanza Y confío en que sea Un éxito Porque le va a abrir La puerta A muchos personajes Femeninos Super heroicos Icónicos Que tal vez No han tenido El espacio suficiente Como para una película Protagónica Hasta el momento Así es Qué hay que esperar Y por lo pronto Bueno Hasta que se estrene la película Esto ha sido Pelabudo Nos vemos Hasta la próxima oportunidad Chao Chao Chao